Mi nombre es Melin Gutiérrez y yo Catalina Beltrán, somos del Colegio de la Providencia y estamos en el taller robótica, en el cual nos enfocamos en la necesidad de las personas. En este caso, nos enfocamos en los autos de emergencia, el cual se les impedía el paso cuando estaban en rojo o había algún taco. Nosotros lo programamos a través del programa Arduino, programamos la placa Arduino, que es independiente de un computador, o sea, toda la información está en ella, donde también se configuran los semáforos y recibe la señal de acelerar el cambio de luces, que eso sería como la solución para que los vehículos pasaran libremente. ¿Esto lo vamos a hacer a través de un control remoto o por las ondas sonoras? ¿O algún sensor por Bluetooth?